Nuevamente Miley Cyrus acapará titulares por un truene amoroso. ¡Otra vez! A tres meses de anunciar su divorcio de Liam Hemsworth y a un mes de haber roto con su novia Kaylin Carter, ahora corren noticias de que la polémica cantante podría haber tronado con quien fuera su última conquista, el cantante Cody Simpson. Y todo porque, según cuentan, ambos habrían incurrido a la infidelidad. ¿Será? Chiquis Rivera y Frida Sofía se pelearon porque la hija de Jenny Rivera la retó. Estas fueron las palabras que nos dijo Frida el viernes pasado, una vez finalizados los premios de la radio.